señores, tenemos información en vivo, saludamos a Javín González Javín, feliz día del trabajador amigo. Susan, efectivamente, ocho con cincuenta y uno de la mañana y también un feliz día para ti, para Jonathan, para todo el equipo de producción que está en Sol TV Noticias Edición Norte, ¿No? Y también extensivo, el saludo también para todos los emprendedores, para todos quienes se llevan día a día el sustento a su casa con un trabajo digno, ¿No? Estamos, Susan, en el centro poblado menor El Milagro, que pertenece al distrito de Huanchaco, exactamente en el sector ocho, porque, bueno, en horas aproximadamente a las siete de la mañana, los vecinos de este sector han alertado a la Policía Nacional que hay un vehículo que ha sido quemado, ¿No? No se tiene mayor información, no está la placa de rodaje, simplemente está el logo del vehículo que sería de la marca Renault, pero no se tiene otras que información del propietario, ¿No? Como puedes observar, prácticamente el vehículo a que está inservible en lo que es en la parte interior, los asientos, también el tablero de control, como pueden observar amigos de Sol TV, está prácticamente reducido a ceniza, solamente ha quedado el chasis de este vehículo, porque también incluso los neumáticos han quedado reducidos a ceniza, ¿No? Como te decía, todavía está en investigación por parte de la Policía Nacional, hay dos agentes de la comisaría El Milagro que están realizando las primeras diligencias en esta zona, pero aún se desconoce el propietario, ¿No? Es un vehículo, reiteramos, de la marca Renault, y te quería mostrar un poco, por ejemplo, ha sido quemado frente a este corralón de portón negro, en donde, bueno, no hay nadie, no vive nadie, simplemente está acercado, y también como puedes observar, la zona es un poco desolada, estamos aquí por donde pasan los cables de alta tensión, y, y bueno, de esto se han aprovechado estos fascinerosos, ¿No? Para quemar este vehículo aquí en el sector. Ocho El Milagro, ¿No? Sí, Susan, te escucho. Javín, pero también hay que resaltar, sabemos que es, digamos, se está investigando, para eso están los agentes en el lugar, pero el hecho de que el automóvil no presente una placa de rodaje, pues, dice mucho también, ¿No? Te lleva a especular un poco, ¿No? Con todo lo que vemos, además, que sucede aquí en la ciudad. Bueno, sí, efectivamente, ¿No? Como te decía, todo está en materia de investigación aún, bueno, no se sabe si el vehículo ha sido robado, o también ha participado en un hecho delictivo, eso es materia de investigación por parte de la Policía Nacional, aquí los agentes de la Comisaría El Milagro están esperando, bueno, a los agentes especializados de la Divincri, para realizar las diligencias de ley, ¿No? Pero sí, efectivamente, es todo un misterio, porque como te decía, esta zona es desolada, y bueno, la información de los vecinos es que al promediar las siete de la mañana ha sido quemado, y como pueden observar, incluso, está saliendo a un humo del interior del vehículo, ¿No? Acá es una zona, reiteramos, desolada, porque estamos aproximadamente a unos doscientos metros de lo que es el penal El Milagro, ¿No? Esta está la entrada, nada más, de este centro poblado, que pertenece al distrito de Huanchaco, sin duda, todo un misterio, ¿No? Y bueno, esperemos que en el transcurso del día, o los ya, los próximos días, se conozca realmente al propietario, y ¿Por qué es que se ha quemado este vehículo? Porque también hay que reiterar, Susan, que lamentablemente, en nuestra ciudad, las extorsiones no han bajado, y bueno, es de todos los días que, lamentablemente, tenemos que informar este tipo de atentados. No sé si tienes otra consulta en Estudios Centrales, Susan. No, Javín, solo resaltar de que, por supuesto, ya lo dijimos, es información en desarrollo, la policía está investigando, y en las próximas ediciones, nosotros también vamos a ampliar la información respecto a este tema que abre muchas incógnitas, Javín. Efectivamente, Susan, ¿No? Como te decía, todavía aún se están iniciando las primeras diligencias de ley, entonces habrá que esperar, ¿No? Pero, eh, no se puede distinguir todavía el, incluso el color, porque prácticamente esto, el fuego, ha hecho que, eh, esté reconocible este vehículo, reiteramos, solamente la marca alrededor, que ha sido quemado frente a un corralón, aquí en el sector ocho del centro poblado menor, el milagro. Entonces, vamos a estar atentos, nosotros, Susan, a cómo se desarrolla este caso, bueno, también hay preocupación de parte de los vecinos, eh, por la seguridad en esta zona, pero vamos a seguir informando nuestras próximas secciones. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Gracias, Javín González, informaba desde el milagro.